No te restan por viento También, porque presentaba como ideal Primero respiraba y luego deje de ir a este botón Si tenéis una herida, cubre la herida No te quedemos en medio de la celda No te molesta aquí Entonces si alguien está suficientemente concentrado Imagina esa luz Está devorado en algo El cabro de los chakras durante tres segundos Tres, 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 tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!